Cuando te vi, supe que serías para mí Seguro tenías a alguien que no te iba a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí Acercarme y decirte que, que cuando te besé Yeah, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé Yeah, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué, del que tanto le Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez, nací para amarte Nací para amarte Quiero volver a besarte, ¿por qué? Y cuando te besé Yeah, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Los poderosos Ambiente Solidero Ambiente Solidero TV Suscríbete Y cuando te besé Yeah, sentí que toqué el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué, no, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Yeah, sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Los poderosos ¡Gracias por ver el video!